Carlos Quiñones asumió la intendencia de San Pedro de Luicuamandillú en medio de una crisis política. Reemplazará a su correligionario Gustavo Rodríguez, quien renunció al cargo en medio de denuncias de irregularidades. El nuevo titular del Ejecutivo Municipal trabajará con el mismo equipo que llevó a la debacle al distrito. Sin embargo, prometió hacer historia y cambiar la ciudad. Conmigo no habrá privilegios en pagos o en otras cuestiones, si hubo en administraciones pasadas. Conmigo el dinero de contribuyentes será celosamente gastado y se informará a la ciudadanía sanvedrana diariamente cuánto recibimos de ingresos y cómo se gastan esos escasos recursos. El intendente Quiñones dijo que recibieron un saldo en caja de 5 millones de guaraníes, maquinarias destruidas, equipos de oficina obsoletos y un edificio municipal que se cae a pedazos. Asimismo, afirmó que hereda un matadero municipal sin habilitación y una terminal de ómnibus que no está acorde a las normas. Pese a la falta de recursos, Quiñones prometió que el distrito saldrá adelante y alabó a quienes dijo lo apoyarán en su mandato. Ustedes saben y conocen a nuestro querido gobernador Freddy Adeo de Clesias. Él viene a ayudar a la capital del segundo departamento. Ustedes saben lo guapo que es Leonardo Sáenz. Él desde el Parlamento Nacional hará lo propio por el bien del segundo departamento y por San Pedro en especial. La Junta Municipal, por su parte, está a pocos días de la renovación de mesa directiva en medio de enfrentamientos entre colorados y liberales.